Hola amigos, una semana más visitando las obras del Santiago Bernabéu. Recuerden que les dije que al menos una vez a la semana voy a seguir esta obra, voy a dar actualizaciones y compartirlas con ustedes en el canal. El recorrido de hoy será por el exterior y dentro de la próxima semana voy a estar dentro, viendo cómo avanza en el interior. Por ahora vamos a darle el recorrido 360 al estadio, así que empezamos. Empezamos este recorrido por la parte frontal y lo más evidente. La diferencia que noto acá de la semana anterior, la mega sercha, esa que está ahí, ya está izada. Recuerden que en el último video estaba abajo y no lo habían subido, solo estaba la que está soportada justo en el estadio. Pero como vemos ya está una de las más grandes. Son, si no me equivoco, cuatro serchas de estas que se van construyendo en la parte frontal. Si ven, están construyendo una nueva, está avanzando poco a poco. Esta semana se está construyendo y luego será izada, así como izaron esta que vemos en las alturas. Entonces, el objetivo de estas serchas serán las que van a soportar el nuevo techo retráctil, como les decía. Una vez estando arriba, la van ubicando en la posición final, o sea, la van a ir recorriendo encima de todo el estadio. Cada una de ellas se fabrica frente al estadio y luego son izadas. La semana pasada, esta todavía estaba abajo, pues ya la podemos ver, que ya ha sido izada esta semana. Estoy viendo y llego en buen momento porque estoy viendo una de las grúas principales, una de estas enormes grúas de la empresa Aguilar. Esta, vean, la enorme grúa está ahora mismo, está sacando piezas que están en un camión, como lo podemos ver. Es un camión que transporta piezas para la sercha. Entonces, ahí se está moviendo el camión. Justo ahora lo están retirando, como podemos verlo. El camión se está moviendo y la grúa entonces en instante empezará a subir parte de la megaestructura que son con las que van formando la sercha. Miren, miren ustedes que ya el peso lo tiene soportado la grúa. Por eso el camión puede retirarse, se está moviendo. Las piezas quedan suspendidas en el aire. Voy a intentar acercar. Es difícil de grabarlo por la valla, pero justo estamos viendo cómo se están elevando las piezas exactamente en este momento. Entonces, lo que está haciendo la grúa es bajando y la va a ubicar. Está ubicando las piezas. Las está bajando justo ahora en este momento, poniéndolas en uno de los extremos. Entonces, ahí está esta grúa. Esta enorme grúa es la que está haciendo ese trabajo. Me encuentro ahora en el área de la torre C. Ahí podemos ver. Entonces, recuerden que esta torre que está acá, la torre C va a ser demolida y va a ser sustituida por la nueva torre C que está en construcción que vemos acá. Podemos ver que están trabajando en ella. Al fondo, como apenas se logra apreciar ahí, ya están poniendo pasarelas que conectan el estadio con la nueva torre. En uno de los laterales vengo. Esta es la torre C. Otra cosa que puedo apreciar es que estos protectores de escalera que son en forma cilíndrica, como tanques, están siendo removidos uno a uno. Si podemos ver, el de ahí ya no está. Esta escalera tampoco tiene... Son como protectores de escalera, o sea, los que tapan las escaleras que dan acceso a cada uno de los pisos y de las áreas del estadio. Se están removiendo. Aquí queda uno todavía. Entonces, bueno, ese es uno de los cambios que vemos en esta área. De estas estructuras cilíndricas era que les hablaba antes. Acá todavía quedan dos. Luego la que les estaba mostrando antes, que es esta que está acá. Y como pueden ver, estas ya van desapareciendo. En esta área tenemos una grúa, otra de las grúas Aguilar. Esto es el recorrido desde la torre C hacia la torre D. Uno de los laterales del estadio que no había visitado anteriormente. Bueno, como podemos ver, esta torre D no va a ser removida. Esta es una de las torres que queda. Y como vemos, en la parte superior están añadiendo una estructura metálica a la torre en sí. Estoy acá de frente, en medio, entre torre y torre, podemos ver que está la grúa. Y están haciendo trabajo en la estructura metálica de una de las serchas que cruza todo el lateral. Están haciendo, se puede escuchar, trabajo en la estructura metálica. Uno de los soportes que va de lado a lado y que soporta las serchas que van transversales y que cruzan todo el estadio. Esta es la torre D, pero en el área de atrás. Entonces, esta área no la había visitado y estoy viendo que ahí, esta es una área de estructura enorme. Estamos viendo ese nuevo soporte que está ahí. Fuera del estadio y me llama mucho la atención cómo esta sercha, si ven, sobresale muchísimo. Esto es ya, este es el área de la calle. Ven, esto va haciendo una curva el estadio. Entonces, acá está la torre, pero me llama la atención esta sercha que tanto sobresale. Esto está, como les digo, en la calle prácticamente. No sé si esa estructura va a quedar ahí. Supongo que sí. Pero es enorme, no la había visto y sí que sobresale un montón del estadio. Al igual como la estructura sobresale en la parte frontal, esta también sobresale en la parte de atrás, saliendo básicamente a la calle. Esta estructura, esta sercha que está allá, no es nueva, estaba ya de la estructura antigua, pero no la han removido aún. Está sirviendo de soporte. Entonces, está ahí, no sé si la van a remover. Voy a caminar hacia el otro extremo. Ya crucé de extremo a extremo. Me encuentro ahora en uno de los laterales de lo que es la torre A, la parte de atrás del estadio. Entonces, toda esta área es donde se está construyendo el parqueo. Sí que es muy difícil poder verlo por esas vallas que cubren todo. Además que muchos de los trabajos de esta área son subterráneos. Están haciendo excavaciones. Y bueno, pero podemos ver igual como en cada esquina del estadio, como en todos lados, la magnitud de obra. Se ve tan pequeña la torre. Estoy frente a la torre A. Las grúas enormes, trabajando con las serchas. Y la magnitud de toda esta obra puede verse en cada lugar, en cada esquina del estadio. Día soleado, apenas y una nube en el cielo. Así que las obras no paran, continúan. Ahora estoy entre la torre A y la torre B, en uno de los laterales. Una de las cosas que observo acá es que, por ejemplo, acá ya no está el cubre escalera, esos cilíndricos. Acá sí que ya los removieron. Bueno, sí que quedan algunos, pero casi todos. Ahí detrás de la grúa podemos ver alguno, otro por ahí. Todavía quedan, pero igual que al otro extremo están haciendo el mismo trabajo en este extremo. Otra vez, las grúas haciendo su trabajo desde los laterales, llevando y trayendo piezas enormes para la parte superior. En este lateral estoy en una área muy importante porque esta es una de las únicas áreas que se puede observar un poco hacia adentro de la entrada y salida de camiones. Entonces, ahí donde están entrando estos señores, vamos a observar. No quiero grabar de frente al señor que está ahí trabajando, pero apenas tenga el ángulo voy a poder grabar la entrada hacia uno de los interiores del estadio. Tenemos vía libre para grabar ahora, vean. Bueno, cerraron, cerraron el túnel, cerraron la entrada y ya no pude grabar más. Y bueno, desde uno de los laterales es ahora el nuevo sitio donde está la tienda oficial. Normalmente estaba en la parte de atrás, la que acabamos de visitar, pero por ahora la han ubicado en este lateral. Entonces, este lateral justo es el que comunica con la torre B. Y por esta torre se accede al tour del Bernabéu. Les recuerdo que la próxima semana haré el tour nuevamente para enfocarme en los avances del terreno de juego, en todo lo que es interiores. Por ahora el recorrido será solamente exteriores, como lo mencioné. Pero la próxima semana accederé por esta área para poder mostrarles y llevarles los cambios que se han realizado en el interior. Ya casi estamos dando la vuelta completa, casi finalizando. Esta es la torre B por donde se accede actualmente al tour. Y es increíble pensar que esta torre va a ser removida de este lugar. Aquí podemos ver la que será la nueva torre B, que a su vez ya están conectando y está avanzando muy muy rápido. Están construyendo y ya están conectando pasarelas con la parte del estadio. Entonces ya estoy terminando el recorrido, pues estoy regresando a la parte frontal, la que da frente al paseo de la Castellana. Terminando el recorrido y donde empezamos, recuerdan que estas estructuras las había traído un camión y las había puesto en el suelo. Ahora mismo las está transportando la grúa. Una pieza súper enorme, pueden verlo. Ahí tenemos la grúa haciendo su trabajo. Está anclada, no la podemos ver, pero está anclada a los laterales para poder mover semejante peso sin irse hacia adelante. Vemos que el brazo lo tiene bastante estirado con respecto al tamaño de la grúa. Pero tiene soportes con los cuales puede aguantar el peso de esta pieza, que ha sido transportada el día de hoy. Llegó esta mañana cuando yo empecé a ver recorrido. Y ahora ya está siendo llevada a uno de los laterales donde será ensamblada para formar parte de una nueva sercha. Este aquí el video de hoy, gracias por acompañarme en este recorrido. Recuerden la próxima semana, la próxima semana estaré ingresando para llevarles las obras de remodelación desde adentro. Porque una de las partes más importantes y que ha sufrido muchos cambios es la parte interna. Así que lo veremos en la próxima semana. Recuerden suscribirse a mi canal para que puedan seguir ustedes al día las obras. También conmigo lo estoy haciendo al menos una vez cada semana. Como dije, este es un hecho histórico en el cual quiero documentar y dejarlo a través de los videos para el futuro. Así que sin más me despido. Hasta la próxima.